Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 Days to Day Y en el capítulo de hoy, gente, tengo aquí una zombie ansiosa por mis huesitos Vamos a salir a darle lo que viene siendo heavy metal Hostia, una mochila ahí, no me da ni cuenta, tronco Ven aquí, paca, que por cierto, bueno, me gustaría coger un poquito de aloe vera antes de irme a casa, ¿vale? Epale Hostia, 907 de experiencia, claro, con el plus ese de tal, ¿no? Esto no se puede coger, esto hay que cogerlo así, ¿no? Vale, este precisamente no se puede coger, me parece maravilloso Unas botas de cowboy, también maravillosas Ciérrame aquí, un segundito Que no he looteado, chicos, no he looteado el vendedor este, no creo que tenga nada Porque esto es lo típico, ¿no? Que tiene cuatro mierdas Pero bueno, por si acaso, yo qué sé Hay una casa, una cementera sin nada, una mesa de trabajo destruida también O sea, ¿para qué, verdad? ¿Para qué vas a tener cosas útiles? Esto es un barril que no puedo ni coger, la forja sí que se puede usar Pero la forja personalmente yo ya tengo, la he tomado por cul Y hoy hay horda, tíos Hostia, un poncho We are immediately Y el Santa Hat, esto que me da percepción Percepción Una llave inglesa, por favor No hay llave inglesa El por favor ni por favor, o sea, esto es Esto es un puto locurote Y aquí, nada de nada Este tío tiene todo, pero tiene todo roto Vitaminas, maravilloso Maravilloso las vitaminas Y esto no tiene nada Y aquí están abajo rompiendo a saco O sea, rompiendo, no pueden romper, pero ya me entendéis Vale, yo creo que este vendedor no tiene nada más, ¿no? Porque por la pasarela no tiene nada y tal, igual Pues nada, estupendo, tío Eres un crack, eres un vendedor de mierder Mira, aquí una basúrica más Qué bueno Yo casi Vale La máquina, pues tiene sus cositas Pero no le voy a comprar nada Porque no me da la gana ¿Vale? Por cierto, ¿esto cuánto quita? 48 Y esto quita 29 19 Y esto 28 Vamos a salir a decirle solas a esta gente Porque están muy pesados Bueno, espérate, voy a Voy a dejar aquí toda la mierda Porque lo mismo Ah, espérate, que esto yo me lo he puesto aquí Y ahora va a poner solo aquí No, y esto aquí Esto, déjamelo aquí Las vitaminas antes servían para subirla tal Pero ahora ya es simplemente que te lo pones Las vitaminas mejor que te viene a estar Y pueden curar las primeras etapas de desentería Vale, pues déjalo ahí Yo qué sé, qué quieres que te diga El abrigo, esto Las botas de cowboy ¿Qué tengo yo? Tengo unas botas potentes Te dan resistencia al frío y tal Y se venden por 51 Lo voy a vender, evidentemente Es tontería Me están poniendo un poco nervioso Me están poniendo un poco nervioso A ver, tíos ¿Qué os pasa? Y me dice que estoy chunguillo de Bebe un poquito Tengo puesto el ponche El ponche, digo El poncho Ponche, una bebida A ver ¡Paca! Es aquí ¡Uy! 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 ¡Penalty! Oye, 900 Ya es más serio, ¿eh? Prácticamente casi mil, tíos Cada uno Está muy bien, ¿no? Hay otro por ahí molestando Pero bueno, ese ya Se va a quedar así Vale, chicos La idea es Volvemos a casa Espérate, no Ve para adelante Mejor La otra vuelta aquí Ahí se jode la moto, ¿eh? Porque esto no se puede destruir ¡Uf! Eso es Digo yo, si no se puede destruir ¿Se jodirá la moto más rápido? ¿O no? Esto es que no lo puedo ni coger Vale, chicos Se trata de irnos Fijaos, es que a tomar por culo Tenemos que ir a tomar por culo Estoy por hacer una línea recta Y luego subir por aquí Más que nada, aunque sea por descubrir historias Tenemos que ir más o menos para acá ¿Aquí? Más o menos Sí Sí Voy a hacer eso, ¿vale? Por si descubro algo Si no, simplemente voy para casa Y ahora voy a hacer un ángulo recto, ¿vale? Si yo veo que se me echa el tiempo encima Porque es la una ya, tío Es que es brutal esto Si yo veo que se me echa el tiempo encima Corto Y empiezo a atajar Y a tomar por culo, ¿vale? Pero si no, sigo por aquí ¿Vale? Voy a seguir por aquí A ver qué me encuentro No me voy a entretener Ni a coger nada ni nada Porque Pero ni registrar coches Ni pollas, ¿eh? Porque lo mismo no llego Tío, ¿qué pirámide esa De tierra es esa, tío? Es que está guapo Para hacerse una casa encima Está guapísimo Pero nada más Las aventuras por el desierto, chicos Y llevo puesto un poncho y un gorro Y aún así me está dando una insolación ¿Estamos gilipollas o qué? Buah, chaval Menuda estructura Es todo muy plano Con unas montañas como muy definidas Está guapo ahora el desierto La generación de terreno del desierto Ahora creo que me gusta Lo que pasa es que vivir aquí Es un coñazo Chicos Ahora os reconecto cuando lleguemos Porque la verdad es que no sé No sé cuánto va a tardar Y no sé qué voy a encontrar Veo ahí una carretera Voy a coger la carretera ¿Veo una carretera? ¿Es una carretera eso? Sí, es una carretera Voy a coger la carretera Que siempre ayudará luego En el futuro a localizar Zonas y tal Porque van pasando por ciudades ¿Vale? Ahora os reconecto Si sucede algo Y si no nos vemos en casa Nos preparamos para la siguiente horda Es que va a parecer Que cada capítulo empieza con una horda, chicos Yo os voy a pedir Que al que no le guste la horda O que se empiece a aburrir Que ponga el vídeo 1,5 Y me vea meter hostia a 1,5, tío Si... Yo estoy incluso por acelerarlo yo ¡Oh! Generación de terreno to' buena, eh To' buena, eh ¡Uf! ¡Uh! ¿Qué es esto? Espera, 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 espera Sería guapo un paso por la montaña, ¿verdad? Esta montaña está guapísima para vivir, tío Es que guau Esta montaña es la polla, tío Lamentablemente no puede ser Pero... Eh, porque está a tomar por culo, efectivamente Y ahí... Ah, que es que hay tío Por eso es tan grande Porque tiene un camino por arriba ¿Lo veis? El mapa se ve, tíos Tiene un camino por arriba La generación de terreno le ha provocado Que sea una montaña enorme Madre mía, qué puto locurote A ver si me encuentro el camino Y lo dejo ya marcado No lo veo Ahí está, ese camino es, ¿no? Ah, no, pues lo he cruzado y nada... No ¿Eso? No sé lo que era, eh Bueno, igualmente mola Chicos, que continúo Que ahora os reconecto cuando llegue Venga, va Vamos allá Vale, gente Ya estoy llegando Madre mía A ver, a 90 minutos tampoco se hace Tanto desperdicio de día, ¿veis? Porque está bastante bien Eso sí Ahora os enseño el mapa Porque... Era todo desierto, tío Es que no había nada Alguna ciudad muy perdida Mucha montaña Era un mojón eso Y un montón de buitres, tío Que estaba yo hasta el pepino ya De los putos buitres, tío Pero bueno ¿Histo alguien? No Vamos a ver Muyallo Dámelo todo Dámelo todo Voy encucumbado hasta las cejas Pero bueno Dámelo todo Esto es como una especie de boquete, tío Me encanta Moria, tío Las minas de Moria, macho Ay Que serían las minas de Psycho Las minas de Paco Las minas de Paco A ver Ahora sí que sí Volvemos aquí Así que nos cambiamos esto Y el gorro nos ponemos este, ¿vale? Esto se quedará pues aquí en utensilio No sé, por ejemplo Ropa Yo que sé Y vamos a Voy a reordenar esto un poquito El gorro de Santa Maravilloso Y las gafas estas También las voy a dejar aquí La pistola esta para vender Pues que tal La tendré que dejar aquí Ya veré en el futuro qué hago A ver cómo lo distribuyo Lo que vendo Lo que no Lo que sí Lo que tal Los tintes Ah, espérate Yo me quería hacer un arma Me quería hacer una Una maza de estas Pero creo que no tengo hierro, ¿verdad? Hierro Hierro Por favor ¿Me da usted hierro? Eso es Hazme 10 10 para tener Estaba a 40 segundos Necesito 4 en un principio Y luego ya veremos lo demás A ver Esto lo voy a guardar aquí La guatulina botella de aquí La madera Estas mierdas no Esto me lo guardo aquí Clavos Esto 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 Pensar No se me da muy bien Pero bueno Vale, eso Y ya está Y aquí Estos Y la pala Es que la pala ahora mismo No me Ah, espérate Cocktail Molotov Cocktails Hey, amigo Molotov No lo puedo hacer yo todavía Porque no tengo el qué Los recursos Pero si cojo Los recursos Puedo hacerlo Aceite, bidón de gas O sea Pues entonces Aceite Que si puedo hacer Lo que sé 25, va Vamos a hacer 25 ¿Podré? Creo que sí, eh Eh, mira La mitad Oh, que la siguiente Lo he dado con cócteles Amigos ya Pensaba que era un arma Y que no se podría Pero ya veo que no A ver Eh Y aquí ponme Esto Y es 160 balas, tío Que podría estar disparando Con esto Con el AK En verdad En verdad Eh A ver Ya estará hecho esto De puta madre Dámelo Y ahora Hazme una maza O un mazo, ¿no? Sería un mazo De hierro Me falta madera Me falta madera Ahí estamos Eh Ah, no Ah, 30 Eso lo han subido Chicos ¿Alguien lo sabe? Eso lo han subido Antes eran 20 Antes eran 20 Bueno, hazme Hazme 10 más Para dejar ahí 10 Para Por si acaso ¿Escucho algo? Ojo, eh Que aquí me cogen Tío, necesito picar, tíos Un día, tío Un día Que sea solamente un día de descanso Y fuera de cámara Me pongo loco Y hago un tunelaco aquí Y cojones Con su puerta blindada Y todo Es que esto es Vamos Si tuviera una metralleta afuera Pues mira Pero en el momento Que venga una horda aquí Me follan, eh Es que me follan Eh, vale Cógelo Y ahora sí Hace el mazo Eso es Sería de nivel 3 ¿Es correcto el nivel 3? Eh, creo que sí, ¿no? Intelecto Sí, porque esto sería De nivel 0, digamos Nivel 1 Eh, you can craft Faulty quality items Esto es el primero Eh, o sea, no Esto es nivel 2 Esto es nivel 3 Y para el siguiente Sería nivel 4 ya Pero hace falta Dos puntazos Como dos soles Que lo mismo Hasta interesa Ese punto específicamente Interesa Para tener cosas Nivel 4 Y poner tres mods ¿Vale? Que no digo yo que no Ni tampoco O sea, ahí está la cosa Por cierto Se ha quitado la madera, ¿verdad? Y por eso se ha dejado de hacer esto Pues actívate Y que se haga Vale, chicos Bueno, espérate Tenemos que hacer algo más Voy a dejar La maza cuánto tarda en hacerse Ah, que tenemos los cócteles A ver, los cócteles Coc Coc Eso es Vale, pues voy a ir A hacer una cosita Y es que me gustaría Empezar ya el tema De El jardinaco El jardinaco Porque sí que nos pusimos El puntito aquí, ¿verdad? El living of the land Ah, no lo puse Bueno, pues voy a ir Hacendome el jardín Voy a hacendome el jardín Y me voy a coger madera ¿La tengo ya? Y debería pegar algo más de madera Debería pegar algo más de madera Algo más de maderita Lo que pasa es que aquí Pillar madera Me coge un poco Todo como apartado, ¿no? A ver Cojo bastante madera No cojo tanta madera El HD remotes Y ese, pero yo que sé ¿No? Esperaba más No sé por qué Vale, lo que quiero hacer es Cubos de estos ¿Vale? Ustias Eh, 50 Voy a hacer un jardín elevado ¿Vale? Voy a elevarlo tres niveles Y voy a hacer un terrario ahí arriba Eh, para que los zombies puedan pasar por debajo Y no toquen los huevos ¿Vale? Subiéndose al jardín Otra forma es hacerlo en plano ¿Vale? En llano Pero, eh, no sé No sé A mí personalmente Creo que me va a gustar más En alto Por hacerlo diferente también ¿Vale? Por hacer cosas un poquito Ups Cógelo Por hacer cosas un poquito diferentes Que siempre hacemos lo mismo Y no me mola No me mola Vale, chicos Pues voy a coger algo de maderita Voy a esperar a que se termine de hacer la maza ¿Vale? Y ahora os reconecto cuando empecemos con el tema del Del Quiero A ver, no lo voy a hacer aquí en medio de la carretera Porque aquí en medio de la carretera Seguramente haga el ¿Cómo se llama? No me saldrá La anti-horda No anti-horda Porque no es la anti-horda ¿Vale? Pero bueno Ya me entendéis, ¿no? Voy a quitar los árboles de aquí Porque si voy a jugar la horda aquí Es otra cosa que podríamos hacer Podríamos ir preparando ya la piedra esa Con el saco de dormir encima Dios La piedra famosa ¿Dónde está la piedra? Estaba ahí enfrente, ¿verdad? Hostia, no tengo Pero nada más que tengo ganas de morirme Debería hacerme algo de comer y tal ¿Dónde está la cosa? Espérate, porque os iba a reconectar Pero yo creo que esto va a ser más interesante de ver Eso es Esto A tu casa A ver, si estoy aquí en medio jugando Parece ser que tengo la visión bastante despejada Voy a quitar algún árbol más Y bastantes piedras y tal Que debería venir a coger el hierro Es que ya me tengo que mudar de allí O sea, la cama allí Está bien porque está en alto, ¿vale? Ya sabéis que eso siempre se recomienda O al menos yo lo recomiendo Tío, quítate también esta mierda de aquí Hostia, ni trato de potasio Ni trato de pólvora Ni trato de hostias A ver Y esto también lo voy a quitar Porque vienen de aquí detrás los perros Que da gusto Que da gusto Eso de que se le han puesto los zombies que saltan La verdad es que ha complicado la cosa demasiado Demasiado Ahí está No, quieto Vale Esta es la piedra que yo decía, ¿vale? Lo que pasa es que habría que reforzarla un poco Porque creo que aquí se pueden subir Pero vamos Como Peter For his home Esto habría que reforzarlo de alguna manera ¿Cómo? Pues lo mismo habría que poner una peana ¿Vale? De... No sé de cuánto por cuánto Pero una peana Habría que... Hay que verlo Vale Esto ponlo así Para que se aplane ¿Veis que ha salido la roca por ahí? Porque al ponerlo ahí La roca coge el volumen que le toca ¿Veis cómo sobresale? Esto es un truquillo Ahí estamos Pero realmente No me interesa esto Me interesa que esté a partir de aquí Hmm Bueno, lo dejamos así Me da igual Damos una vuelta Vale, no tengo más, ¿verdad? Porque se están haciendo los cócteles ¡Ah! Ya se ha hecho... ¡Uh! ¡Ah, no! Ya se hace nivel 4 ¡Qué de puta madre! ¡Uh! Amigo mío Modificar Esto Esto Ahora hace 54 Y todavía creo que le puedo poner un mod más, ¿verdad? Eh... Este Este se lo puedo poner Modificar Que se lo devolveré, ¿vale? Eh... No Este no es este 60 Contra los 42 iniciales ¡Ojo! Más el bonus de daño que yo haga No está mal, ¿eh? No está mal Lo que podemos hacer es esto Es ponerle un tinte, ¿vale? Porque así siempre mola Tinte este le he puesto el verde Porque... Verde que te quiero verde Pero realmente le puede haber puesto cualquier cosa Y me puedo hacer un hacha No, no puedo hacer herramientas No puedo hacer herramientas Se está haciendo esto Ahora seguimos con los cócteles ¿Vale? Cóctel... Espérate, dame también escalera No, escalera... No Dame esto Vale Y eso lo vamos a poner aquí Esto lo vamos a reforzar Todo lo que podamos ¿Vale? Que por cierto Adokines también debería empezar a hacer, ¿eh? No he hecho Adokines Pero debería de empezar Debería empezar Esto es lo único que tiene que protegerme Esto no tiene que ser perfecto, ¿vale? Pero te voy a poner un martillo Porque va a ser mucho más rápido que esto, ¿vale? Esto lo que tiene que protegerme Es simplemente para cuando reviva El tiempo necesario Para yo Eh... Digamos Recomponerme Es decir Coger las cosas que tenga En el cofre de al lado ¿Escuchas algo? Saco la maza y me vuelvo loco, ¿eh? Coger las cosas que tenga En el mazo de al lado En el mazo En el... Ya no sé lo que digo En el cofre de al lado Y punto O sea, es... Eh... Tiempo necesario Que se lo cargan y eso Me da un poco igual Porque luego lo reconstruyo Es que me da igual Pero es un poco lo necesario ¿Vale? Lo básico Vale Ahí estamos Tengo madera bastante Bueno Espérate El tema de Adokines Es que esto Yo sé que no tal Pero bueno Se pueden ir haciendo ya, ¿verdad? Recetas Adokines Ah, necesito arcilla encima Arcilla tengo aquí Muy poca Muy poca Vale, bueno No pasa nada Fuera de cámara Me pongo a hacer Y ya está Decid por cierto En los comentarios Si queréis Que me salte alguna horda Que yo la juegue Pero no os la enseñe Eh... No sé si lo haré, ¿vale? Pero me gustaría saber un poco El tono general De lo que pensáis, ¿vale? Porque hay gente A lo mejor hay gente que dice Sí, yo prefiero Yo prefiero que te saltes la horda Eh... Si sucede Si la grabas Y resulta que la horda Luego es interesante La pones Que no Te la quitas Bueno Podríamos hacerlo En un momento dado Depende Cuando llevemos mucho tiempo En... Haciendo hordas Lo mismo sí que ya se hace cansado, ¿no? Cuando llevemos a lo mejor 20-30 días de horda Dile, tío Es que es ver capítulo Y ver horda Lo que pasa es que Luego resulta Que los capítulos con horda En las series anteriores Son los que más visualizaciones tenían Entonces Te quedas un poco como diciendo A ver Horda sí Horda no Bueno, me ha quedado claro A ver Yo podría incluso subir sin escalera Yo podría subir sin escalera incluso Pero no sé si arriesgarme a subir sin escalera No sé si sabéis lo que quiero decir Eh... A ver Y ahora Uno, dos Tres Lo relleno por dentro, ¿vale? Porque... Espérate, no Tengo que quitar esto Lo relleno por dentro Porque si no Ya me conozco yo lo que va a pasar ¿Vale? Y se van a... Se van a intentar colar por el centro Eso por ahí Ah, que ya ni más aquí Eso por aquí Y ahora Esto por aquí Esto por aquí Vale Vale, yo creo que así, guay Y me puedo subir por aquí Y esto lo puedo subir a nivel 2 Primer nivel, ¿vale? Lo pongo a nivel 2 Por si me pasa lo que sea Poder aguantar un poquito, ¿vale? Ahora sé que me puedo subir yo aquí Hago así Hago así Y... Hostias, vale Tiene que ser justo aquí Uf, tiene que ser... Uuuu Muy justo, ¿eh? Muy justo, ¿eh? Vale Hacemos aquí un cofre Vale Otra vez los putos cóctel Es que nos van a estar puteando los cócteles Eso así ¿Le he dado a todos? No, vale Bueno, va Hacemos aquí un cofrecito Que si viene un policía No lo había pensado Pero si viene un policía Y me empieza a vomitar aquí encima Lo mismo necesita una barrera alrededor, ¿eh? No lo había pensado No lo había pensado Vale, y aquí meteremos Pues lo típico Metemos uno de esto Para comer Que por cierto Ya comete uno Meteremos un analgésico también No, un analgésico en verdad No haría falta Meteremos Un par de estos Para tener Y ya está El resto me lo llevo todo, tío Vale, chicos Pues yo creo que la horda Está más o menos clara Ah, tengo que ir a por el saco Si no, puta mierda Aunque creo que me lo puedo hacer aquí Pero no Voy a quitar el otro Porque no me arriesgo a poner un saco aquí Y que luego el juego diga No, pero vas a aparecer en el otro Porque me he bugueado Se supone que cuando tú pones un saco Entiendo que suplanta al anterior ¿Vale? No lo tengo claro del todo Pero yo diría que sí Suplanta al anterior Ey, suplanta al anterior Ya empiezan los truenos Son las 6 Y los truenos están ahí Se supone que suplanta al anterior Pero claro No lo tengo claro del todo, chicos Ahora tenemos uno menos de agilidad Ah, y por eso nos ha bajado Las taminas 120 Esto guay Perfecto Perfecto Pues, oye Ahora que lo estoy pensando Podríamos hacer mazas Bueno, no voy a hacer Voy a hacer puertas de garaje Es que voy a hacer puertas de garaje Voy a hacer puertas de garaje No he visto cuando se reestoca El El Subnormal este, ¿vale? Pero La verdad es que va un poco igual Porque luego editando Me fijaré, ¿vale? Y iremos El siguiente día que agarre stock Para venderle Todas las puertas de garaje Que podamos, ¿vale? De una sola atacada Todas Del tirón Con las gafas puestas de nerd Y toda la pesca Va a subir Yo que sé 20 niveles del tirón Que yo creo que no se puede Pero bueno Ya sabéis lo que quiero decir ¿Y yo para qué he venido aquí? Ah, sí, para coger esto El Aquí no hay bloque, ¿verdad? No, aquí no hay bloque Uno Dos Tres Cuatro Voy a dejar puestos estos bloques de referencia Pero realmente aquí ya no voy a venir más En principio ¿Por qué? ¿Escucho a alguien? Un Paco Tengo que venir a coger estas cosas, ¿vale? Las plantaciones Pero hasta que no tenga el punto Para ponérmelo En coger dos en cada uno No lo voy a coger Porque estaría desperdiciando ¿Vale, chicos? Bueno, pues Yo creo que ya Me voy a poner Con los retoques finales ¿Vale? No sé Ahora voy a ver qué hago Estoy nervioso, ¿eh? Voy a dejar la moto Como siempre a mano, ¿vale? Porque puede ser Que necesite salir corriendo En fin, ya sabéis, ¿no? Voy a despejar un poco la zona Una antorchita Ahí hubiera estado bien Bueno, pues creo que puedo hacerme antorchas No pasa nada Voy a dejarme la moto por aquí Por si tengo que salir corriendo, ¿sabéis? Lo típico, ¿no? Lo muy típico Y nada, ahora Esto Usted, no Esto ha ido a hecho respawn aquí Y ahora os reconecto, ¿vale? Vamos allá Vale, gente Ya estoy preparado, ¿vale? He puesto aquí mi cama Madre mía Estoy nervioso y todo, ¿eh? Tenemos los cócteles Molotov Ahí a tope Si vemos que la cosa se pone nerviosa postal He pensado que la forma de subirme aquí arriba No me gusta demasiado Así que he puesto cubos, ¿vale? O sea, he puesto cubos Tengo cubos en la mano para hacer así Colocar uno ahí Saltar aquí, saltar aquí Saltar Uy, saltar aquí Y quitarlo, ¿vale? Y en un momento dado Me libraría Aquí que tengo que dejar La metralleta nada más Y 135 Vale, me he cogido la metralleta Le he puesto un tinte negro, tío Porque yo qué sé Yo qué sé Y una lata, tío Una lata aquí encima La tablilla La madre que me parió Vale, yo creo que tengo comida Estoy full Estoy a full de todo Estoy a full de todo Estoy a full de todo Esas piedras tenía que haber quitado Bueno, a ver La idea es correr por ahí No por aquí Pero claro, estas piedras Bueno, he puesto esas dos líneas Porque ya sabéis que yo confío En que los zombies son un poco idiotas ¿Vale? Y entonces me va a beneficiar El tema de que tengan De que tengan un Un bache, ¿vale? Que yo no pueda estar ahí Medio peleando Y de repente pueda venirme Alguien en línea recta Por aquí y reventarme Que tenga que dar un pequeño rodeo O un salto, ¿vale? Por lo menos Eso Cuando yo jugaba Las hordas a pie En la alfa 16 Siempre me servía Incluso cuando corrían Incluso cuando corrían Lo que me estoy dando cuenta yo Es que no juego a gusto Con tanto peso, tíos Quizá cuando sea muy bueno En el cuerpo a cuerpo Me empiece a quitar cosas, ¿eh? O me empiece a poner A ver si encontrar los mods Para que no me afectara La velocidad de movimiento La verdad que guay Pero es que creo que solamente tengo Por cierto, puntos No tengo ninguno Me subí varios niveles aquí Supuestamente Encima con las gafas Tengo puesto Aquí tengo el de los bolsillos Aquí tengo el de la armadura Y no tenía ninguno más Yo pensaba que tenía uno Del movimiento Pero se ve que no Pues todo me quita El máximo de movimiento O sea que estoy en la mierda Estoy en la mierdísima ¿Cuánto tengo de movimiento? Mobility 81% Es que un 20% menos Bueno, un 19% Pero prácticamente un 20% ¿Experiencia ganada más 0%? ¿Cómo más 0%? Tengo las gafas, cabrones Vale Esto empieza ¡Es un policía! ¡Oh! ¡Empieza la policía, chicos! Eh... A ver cuánto... Ese viene corriendo Parece que viene como corriendo, tíos Vale Tenemos que bajarnos, ¿eh? Tenemos que bajarnos Vamos a ver que no vengan perros Cuidado, 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 cuidado ¡Wow! Madre mía lo que está viniendo por aquí ¡Hostia, como corrista! Vale, tenemos que acercarnos al policía, ¿eh? Tenemos que acercarnos al policía Estoy esperando que se ponga detrás de la piedra el policía Vale, sacamos el cóctel No me des, por favor No me des, por favor ¿Dos policías? Estamos de puta coña Joder Que se acaba de complicar esto un huevo, chaval Se acaba de complicar esto un huevaco Vale, acaba de explotar uno, ¿eh? ¡Oh! ¡Explota el otro! Vale, de momento no veo perros Pero veo... Todos estos son ferales, ¿eh? ¿Veis que pegan como una especie de carrerita? Son ferales, ¿eh? ¡Uf! Y ya, subida de nivel Maravilloso A ver, chicos Quiero que os juntéis todos Vamos a hacer una foto de grupo ¿Vale? Venid para acá A ver ¿Saltáis o le pegáis? ¿Qué es lo que hacéis? Mirad todos los que vienen por ahí Saltáis, ¿no? Vale, bien El salto siempre es bueno O sea, que ya me trae el juego policías Vale, vale, vale Se están juntando Vamos a hacer que se junten más todavía Vamos a hacer que se junten más Foto de grupo, chicos Saludad Ahí está Maravilloso Habéis salido todos guapísimos Si veis que algo os quema los ojos Es el flash No os preocupéis ¡Oh! Perro ¡Vale! Botón derecho He arriesgado, ¿eh? La verdad es que digo ¿Qué hago? ¿Botón derecho o no? Vale, venga Seguimos Y otro puntito ¡Uh! Que me lo pondría Si tuviera la agilidad suficiente Me lo pondría Pero no la tengo, amigos Vamos a ser sinceros Con nosotros mismos Hay que conocer El límite de poder de cada uno ¡Maravilloso! ¡Vámonos! Vamos a empezar a repartir ¿Qué ha pasado ahí? Ha muerto Ha muerto casi instantáneo, ¿no? Vale, la maza Mira, mira, mira la experiencia Como está subiendo, chicos ¡Uh! ¡Qué maravilla, amigos! Cuidado porque ahora puede venir La chicha, ¿eh? Vamos a coger esto Antes de que el loot se pierda Bastante dinero Lo cual lo agradezco ¿Podrían venir perros? ¿Podrían venir perros? Vale, ahora creo que sí Que estamos en el tema de 64, ¿eh? Ya veo muchísima ¡Uy, tú cómo corres, cabrón! Ya veo muchísima gente Ya veo muchísima gente Así que es posible Que sí que estemos ya Con el tema de 64 enemigos, ¿eh? Me voy a tomar un té Porque estoy viendo que No sube el temazo aquí Como tiene que subir Vamos a dejar que se acerque Un poco más Vamos a correr por aquí Por entremedio Haciendo el Messi Venga, juntaos Un poco más Estamos esperando que lleguen todos Foto de grupo, ¿eh? Foto de grupo, ¿eh, amigos? Tenéis que poneros guapos Vale, vale, vale Los tengo a puntito De caramelo Ahí sufren, ¿eh? Ahí sufren Ahí estamos Me gusta, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo, amigos Me gusta lo que veo Vamos a intentar que se mantengan juntos Todo el rato Cuidado que no me dé a mí ¿Ves? Lo sabía Digo, los tengo muy cerca Los tengo echado encima Me va a dar a mí Uf, uf ¡Eh! Que viene uno entremedio Ahí como diciendo ¿Eh? O que lo habéis visto, ¿no? La Energy Cuando matemos una serie de zombies Así muy rápida Mira, mira, mira El perro, ¿lo veis? ¡Un buitre! No, tíos Policía Al policía Al policía poca broma Vamos a darle matar y rápido Vale No veo No veo No veo Si le he chufado al policía o no ¡No! ¡No! No me he dado cuenta Oh ¿Vienen más perros? Sí, viene otro perro ¡Viene otro perro! ¡Viene otro perro! Cuidado Nos protegemos Subiendo una altura ¿Dónde está el perro? No veo al perro, ¿eh? Vamos a intentar Que el perro se muestre Vale Vale ¡Uh! Que me salgo Me salgo, me salgo Vale, otro perro Otro perro ¡Oh, Dios! Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado El perro parece que no lo tiene claro Sí que lo tiene claro Sí Vale, tres perros Esto ya No me gusta nada Dos balas Cambiamos a maza ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, Dios! ¡Volvemos, volvemos, 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 volvemos! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá! Sin estamina Mucho feral ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Recarga Vale ¡Uf! ¡Uf! Me calentó, tíos Ese perro está vivo o está muerto Cabrón Está muertísimo, ¿no? Vale Recarga Vale No A ver, me quiero curar Me quiero curar, por favor Bueno, empieza a venir más Otro perro ¡Dios! Esto no va a parar nunca ¿Qué no? Ya a partir de ahora va a ser siempre así Vale Escucho al policía ¿No es el policía? ¿Veo perros? No Veo... ¿Qué veo? Veo pesados Pero perros Lo que se dice perros, no ¡Uf! Tíos, esta verdad está siendo guay Esta verdad está siendo bastante más guay Policía Perros Y de todo ¡Lo malo que me parió! Tres Dos Uno Ahí estamos ¿Volvemos para acá otra vez? No, no, no Volvemos, volvemos, volvemos ¡Masificaos! No, no, no No la voy a tirar No la voy a tirar Porque No la voy a tirar Vale Subida de nivel ¡Oh! Lo he tirado con muy poca fuerza Y me ha dado a mí Estos En Mongolia a veces pasa, ¿vale? Lo digo para que... Vale, hemos matado mucho Vamos a estar atentos Yo diría Que me estoy cargando la horda Me estoy cargando la horda En... Son ferales, sí Mirad los ojitos Mirad los ojitos Qué bonito tenéis los ojitos Es impresionante Yo diría que nos vamos a cargar la horda A las 12 en punto, chavales Jugando a pie He conseguido mi objetivo Que era hacer una serie con la horda a pie Y que fuera... Que tuviera su dificultad ¿Vale? Que tuviera su dificultad Así que horda todos los días Un día de descanso Eso sí, ¿verdad? ¡Oh! Vale No subimos tantos niveles esta vez 1.155 Joder ¡Uh! Otra escopeta Lo hemos conseguido, chicos Lo hemos conseguido Estoy súper contento A las 12 Haber terminado la horda Significa que estábamos overpowered Con los cócteles molotov Ha sido cargante, evidentemente Únicamente y exclusivamente Los cócteles molotov Me han venido buitres Hostia, este capítulo es que Entonces va a ser hasta corto No, no, no Vamos a hacer algo más Han venido buitres O es que se puede aprovechar Para picar, también os lo digo Buitres Perros Policías Y bastante más ferales Escucho algo, ¿eh? Pero en principio Ellos ya no pueden saber Donde estoy, ¿no? Si no vienen con la horda No pueden saber donde estoy No me toman las vitaminas, tíos Un espectáculo Claro, no me quiero meter ahí Para picar Porque eso es un nido O sea, es que me meto ahí Y me van a curtir la carita Pero va a ser un espectáculo Entonces no me quiero meter ahí, ¿eh? No me quiero meter ahí Estoy pensando que sí que voy a hacer Una salida hacia arriba, ¿vale? Un poco más profunda, ¿vale? Cuando llegue un poco más profunda Una salida hacia arriba De ascensor Con trampillas Para que ellos no puedan subir detrás mía, ¿vale? Ni puedan bajar a por mí Bueno, bajar podrían bajar No sé si es verdad Pero como creo que está Bastante a distancia de mí El pathfinding no va a ser tan listo Como para encontrar la entrada por ahí, ¿vale? Creo Digo creo No lo sé Por cierto, no sé cuántas perillas Me han dado los policías, tronco Bueno Entonces Y no vení irradiados Bueno, ya te digo que a día 6 Vení irradiado a horda día 6 Y ahora vendí a 7 Las 7 me perdonarán a la horda Que es la clásica Entonces creo que haré arriba Una especie de torreón, ¿vale? Nada de 4 alturas o 5 alturas En lo más alto de la montaña Y ahí Pondré arriba una trampilla Entonces yo Desde abajo Cogeré el ascensor Con trampillas Que ya conocemos, ¿no? Subimos hasta arriba Y así escapamos Para bajar no servirá Y no quiero que sirva Para bajar Pero para subir sí, ¿vale? Lo haré todo con trampillas De madera Estas baratas Luego a lo mejor las mejoro Por si alguien intenta subir Pero por lo menos El refuerzo que tenga eso Que sea bueno, tíos No sé si eso me servirá No me servirá Si ayudará, no ayudará Si como voy a descapes Si veo que me pillan Cojo la trampilla Y pan y tiro para arriba No lo sé, chicos Es la única forma Que se me ha ocurrido Intentar hacerlo un poquito mejor Vale, yo creo que definitivamente No viene nadie Esto lo voy a dejar aquí Esto me lo llevo Pero esto lo voy a dejar aquí Porque está ahí De emergencia, tío Yo qué sé Y mi cama Se queda ahí Se queda ahí Ya está Esto por cierto lo puedo coger Vale, pues nada Voy a picar un poco más Vale, voy a aprovechar Que hasta las 4 que sea tal Voy a picar Y luego pues lutearemos un poquillo Lutearemos un poquillo Y iremos, por ejemplo Ah, no, lo de water ¿A dónde podemos ir? Que claro, no sé Cuando hace restock el vendedor Bueno, chicos Ahora os reconecto Sucede algo interesante Lo pongo Y si no, pues eso Voy a picar un poquito Y ahora nos vemos Vale, vamos allá Bueno, gente Está a punto de amanecer Mirad ya lo que llevo Madre mía O sea, con este pico Voy a toda hostia Amaneciendo Maravilloso Mirad ya lo que llevo O sea, es una bajadita Guay Encima al final de un pasillo Guay He empezado a hacerlo de a 1 Porque empecé a hacerlo de 3 Pero he dicho Tío, para qué voy a rellenar Se lo puedo hacer fuera de cámara Voy a aprovechar la noche Para tal y cual pascual Tengo la forja funcionando A pleno rendimiento Porque estoy fundiendo El hierro que estoy pillando ¿Vale? Todo el rato Y estoy haciéndome más hierro ¿Para qué? Porque he visto que puedo hacer Puertas de garaje En la mesa de trabajo Ya puedo hacer 7 No sé cuánto se pondrá Vender cada una Pero 7 me parece un buen número Luego también tengo Que ponerme 8 puntazos He subido picando Como 2 o 3 puntos No me acuerdo Pero he subido bastante Está muy bien Better barter nivel 4 Haría falta 7 inteligencias No quiero Y hemos dicho que Íbamos a ponernos Esta para poder hacer el harding Necesito 3 puntos en fortitude Uno más Ahí está Y cogemos esto Y ya por lo menos Duplicamos lo que recolectamos Que quieras que no Oye Nos va a hacer un poquito más rápido ¿Vale? Un poquito Solo un poquito Esto de momento no me voy a poner Vamos a seguir por aquí Tenemos el sexo sexual Necesitaría 5 En fuerza Que puede ser interesante Puede ser interesante Skullcrasher Fuerza nivel 5 Ah bueno No me he puesto Ninguno de estos dos tíos Que me voy a poner un punto En cada uno Porque claro Fijaos lo que ha avanzado ¿Vale? Porque una noche a 90 minutos El día Ha dado para un montón Pero tío Necesito más O sea Esto es un puto locurón Incluso pondría Otro punto más En cada uno Ya que puedo Ya que puedo Porque voy a picar bastante Iría bastante más rápido La verdad Iría bastante más rápido Y saco más material Y más de todo Tengo dos puntos más Esto me parece fundamental De momento Y ahora haría falta Dos puntos Lo cual Tampoco es una locura Tampoco es una locura Heavy metal Todavía no me pongo nada Porque es todo Con el botón derecho Ah no Dice You have a 20% With enemy With heavy weapons Vale Esto es que tienes ¿Cuál estoy leyendo? Heavy metal ¿no? Un 20% de probabilidad De con armas pesadas Aturdir enemigos Pues Me corre más prisa Eso Quizás Me mola más eso Que ponerme dos puntos aquí Para ponerme otro punto aquí Así que voy a comprarme esto Y ya lo dejamos puesto Aquí subiríamos un 10% más Lo cual bastante bien Yo creo que ahora La pegada va a ser mucho más dura Vale Estamos haciendo mogollón de hierro No sé cómo estará ya El tema de puertas No sé qué es lo que me cuarta ahora Me sigue cuartando el hierro Me sigue cuartando el hierro Sí tíos Tengo más hierro aquí Para fundir Por favor No Hierro Lo que se dice hierro No tengo para fundir No quiero meter muchas cosas ¿Vale? Porque luego lo tengo que volver a sacar Para volver a trasladar la mina ¿Vale? Cuando son horas fuera de cámara Veremos Si el día 7 Si el día 7 No es un día de horda Voy a usar el día y la noche del 7 Para picar y avanzar esto Y cuando veáis el día 8 Ya esto sea Pues un pasillo de puta madre Una bajada de puta madre Y al fondo estará mi casa Y luego ya haremos la anti-horda por en medio Porque la idea es que sea Una guarida anti-horda Unas minas demonias Que los zombies entren Y tengan que venir a por mí Venir a por mí ¿Vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿No? Pues esto Que ellos tengan que entrar Y yo mientras les voy zurrando Voy hacia atrás Voy hacia atrás Voy hacia atrás ¿Vale? Con trampas por en medio Con forma de ralentizarlos Con alguna historia Que pueda ser divertida ¿Vale? Hacerlo un poquito más divertido Evidentemente tendré salidas Tendré salidas para salir Corriendo y volver a entrar Y hay alguna historia Intentaremos hacerlo divertido Pero claro Si no puedo Porque vienen hordas siempre Pues es un poco coñazo ¿Vale? Entonces Si el día 7 No es de horda Uso la mañana del 7 Y la noche del 7 Y el día Para jugar fuera de cámara No sé Lo haré a ratitos de media hora Y si Espera Ustedes, debo comer Y si El día 7 es de horda Voy a usar lo que quede de mañana ¿Vale? Porque voy a enseñaros ahora Alguna cosita más Ahí estamos Voy a guardar Voy a guardar aquí Los cócteles molotov Porque aunque sea tentador No los quiero ir usando ¿Vale? Todo el rato No los quiero ir usando Todo el rato Vale, me gustaría ir a desmantelar Más coches Esto déjamelo Esto déjamelo Eh, modific No, modificar no Completar Esto Que por cierto esto macho Espérate, repáralo Lo he tenido que reparar dos veces Es una pasada Pongo eso ahí Eso es Y aquí Modificar Y pongo eso ahí Qué maravilloso Tengo que se pudieran mezclar colores Así por las risas Pero bueno Esto ahí Las vendas aquí Y ya está, ¿no? Todo lo demás Conmigo Estupendo Esto no lo uso al final, tío Se lo voy a dejar aquí No sé Esto para adentro Esto para adentro Esto para hacer puertas de carácter Me voy a llevar, ¿vale? Esto se ha parado ya Eh... Activar Que se haga un poquito más ¿Cuánto hierro más puedo hacer? Uf, hazme 500 más 2500 más Es que... Todas puertas de carácter que pueda Las haré yo, ¿vale? Fuera de cámara Porque realmente no... Esto no tiene ningún interés Es ir allí, hacerlas y punto Y también lo que haré Será doquines, ¿vale? Fuera de cámara Fijaos la cantidad de piedras Que tengo ya Pues todo esto Lo voy a fundir en a doquines Que es coger la pala Irme para afuera Coger más arcilla Que se coge enseguida también Y la hostia Vale, vamos a ir a hacer Las puertas de carácter con esto Que tenemos El cash Guardadme aquí el cash Eso no El cash solamente, por favor El cuchillo de caza Hay que guardárselo Las copetas guardadela aquí Esto te lo llevas también Los cuatro motos se quedan aquí Forever and ever Y esto me lo llevo Y esto se queda aquí Estoy escuchando zombies por fuera Esto así Me voy a llevar algo más de bebida Uy, que no tengo más No, no, no Déjame algo más de comida Eso es Ah Espérate, no Vale, vale Es que digo ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es esto Un, dos, tres De rojo Todo Tres minutos y pico Tiene cuatro minutos ahí Maravilloso Y esto como está Puedo hacer más puertas Una más Perfecto Una más Que por cierto Nunca quité el ¿Cómo se dice? El foco ¿Vale? Nunca lo quité, tíos Jugué la partida anterior La horda entera Y después de la horda Todo con el foco Y lo mismo Esta partida Lo que pasa es que ya se lo he quitado ¿Vale? Ya le he bajado el karma Pero Le subo la luminosidad Y luego se me olvida bajarlo, tíos A ver Está por ahí ¿Cómo estoy de gasofa? Bueno Soportable Podemos ir picando más coches También por el camino Un poco arriesgado Si nos metemos en zona chunga Pero bueno Esas piedras tengo que picarlas también Y todo esto Hostia, qué pedazo de piedra Qué buena esa piedra Para la cama Hubiera sido mejor esta Ahora que caigo Hubiera sido mejor esta Lastimosamente no me he dado cuenta Vale Ese es el campamento Militar Hostia Empezar la horda ahí dentro Para que todos los zombies se acerquen por alrededor Y empiecen todos a explotar ¿Qué os parece eso? A ver, chicos ¿Dónde está? Vale, ahí Cuidado porque por aquí Sigue hay perros y hay mierdas ¿Vale? Oye, pero por aquí no es Ah, vale Espérate Es que la entrada Vale Ya sé lo que está pasando Ah ¡Huepale! Ahí estamos Quédate ahí No te vayas mucho más lejos Vale Supone que aquí nos han hecho respawn Naides Naides Me puedo cabrear No Vale Eh Puerta Esto va a tardar Seis minutazos Habrá que acordarse De volver Vale Voy a aprovechar para poder entrar Para entrar ahí un poquico Un poquico No mucho Un poquico ahí ¿Vale? Tiene coche de la entrada Lo cual bien No voy a mirarlo a full Porque esto seguramente sea un edificio bastante potente Es de los nuevos ¿Vale? Esto es como una dungeon Ahí puta madre Voy a ir picando A ver si viene alguno ¿Está todo cerrado? Sí Esto es como un aparcamiento O sea que bien se pica ahora ¿no tío? Uf Qué maravilla chaval Se pica ahora toda hostia Cuando me he subido Mío me ha acojonado ¿Qué cojones ha sido eso? Vale Por ahí ahora pueden pasar los zombies ¿no? ¿Algún paco? Ah che Está lleno de agua eso No hay nadie aquí tíos Está lleno de agua esto ¿Cómo de profundo es esto? Pues absolutamente nada profundo Una pasarela aquí Voy a comprobar en los alrededores ¿vale? Que no me mola Vamos a hacer así ¿Me dejas poner un cubo por aquí? Eso Dos Tres Y cuatro A ver que hay por aquí Todo vacío tíos ¿Ya he escuchado algo? ¡Oh! ¡Oh! Dios Estoy sangrando Estoy sangrando ¿De dónde cojones han salido esa gente tío? Es que no me jodas Vamos ¿De dónde cojones han salido esa gente tío? ¡Me doy puto susto! ¡Hostias! ¡Míralo, míralo! ¡Qué cabrón tío! ¡Vete a tapar por culo! ¡Sí, hombre! No sé por dónde está el perro pegando ¡Oh! ¡Míralo todo tonto! Hay un bolso ahí ¡Dios! ¡Qué susto, joder! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Si pegaré gratis! ¡Que se salga todo el agua! ¡Dios! ¡Qué susto! Estoy todavía recuperándome Del infartazo ¡Madre mía, chaval! Voy a coger esto Porque No está dando muelles Pero, coño Mechanical Park Si hacen falta Lo dejo todo en la... Esta ¡Uf! Chaval ¡Uf, chaval! ¡Uf! Me... Me han entrado calores y todo, ¿eh? Esto déjamelo aquí Esto déjamelo aquí Esto déjamelo aquí Y esto déjamelo aquí ¡Dios! Ha sido gracioso Ha sido gracioso Ha sido gracioso Ha sido gracioso De repente no había nadie De repente, pum Todo ahí... En la cara Aquí supongo que habrá más Intelectuales ¿No? Estarán arriba ¿No? Espera, espera, espera Vale, eso es un buitre ¿Lo veis ahí? Voy a intentar a... Esto se va a caer, ¿a qué sí? Sí, se va a caer Se va a caer la pasarela ¡Uf! Me calienta ¡Oh! Ya me ha calentado Joder, que me calienta Y me van a abrir por detrás y todo Ya verás ¡Corre, corre, corre! ¡Que me calienta! No te partas Súbate la pecillita La alegría Eso es Está empezando a venir ya por ahí ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Para no vengan perros Corren porque entiendo que son ferales ¿Verdad? ¡Buah! ¡Me calienta! ¡No! Tío, ¿cómo puede ser, tío? Bueno, ya sé por qué puede ser Ya sé por qué puede ser Todos los ferales Todos los ferales dentro ¿Veis cómo los ferales Haciendo jogging Tampoco es tan fácil? No le pegas a la moto Te voy a dar el pecho Para no pegar a la moto, tío ¿Está muerto? Sí Botón derecho A ver si Hace algo de efecto Sí, me acaba de dar Puntación completa Chicos, ¿qué está pasando aquí? Me gustaría curarme Pero por lo que veo Está la cosa complicada No voy a tomar esto Para curarme algo de vida Porque me duele el curón, ¿no? ¿Qué os pasa aquí? Venga, pártelo Ya no te ayudo más, macho Que me cargo la maza ¡Hostias! Sí que estás bien tú, ¿eh? Hasta partida eso Tío, pero dejas de pegar eso Subnormal ¿Qué es eso? ¿Qué me ha enchufado? O sea, tío, eso es un locurote Yo creo que lo que me ha enchufado Es el saltando Que ha pegado Y me ha dado al rato Porque no hay nada aquí Pero, tío, esto es un locurón Esto no Buah, pero esto como rompe una caja fuerte, tío Esto como rompe una caja fuerte Ahí al final no he visto lo que había, ¿no? Me gustaría subir Pero me gustaría subir con más estamina Porque... ¿Eh? ¿Entendéis, no? Le damos una vueltecita a esto A ver qué hay A ver si no me cogen de prevenido Estoy bajo de vida, ¿eh? Creéis que no lo sé, pero lo sé Vale, por aquí ya vine Con la moto Una copa Gara un premio Un poquito de basura ¡Oh! Unas pills Give me to me Uf, qué bien me vienen, chavos, las pills ¿Coño, esto qué es? De repente es tripper Ah, que viene como una hordita ¡Viene una hordita, viene una hordita! Uf Uf Y esta hordita tan... Tan maravillosa Pero tenía que venir más gente, ¿no? ¿Os habéis pirado o qué habéis hecho? ¿El resto dónde están? ¿Están de camino? ¡Oh! ¡Me calientas! No me calientas Espérate, espérate, espérate Voy a dar la vuelta Un pica de nariz Que también es importante Poco se habla de los pica de nariz Oye, estoy fatal de agua, ¿eh? Guau, qué locurón es este, tío Me lo ha dejado todo haciéndose en casa, macho Eso es Eso es Cuidado que no me vayan a trincar ¡Olé! ¡Olé, loot y todo! Vale, un skater Oh, para tu casa ¡Oh! Bueno, a ver O de O, que bien Pero que tampoco es para tanto Vale, chicos, pues Son las 8 de la mañana No veo No veo que sea horda, ¿vale? Podría serlo Podría serlo Voy a coger las puertas de garaje Que yo creo que ya se habrán hecho Por la hora de mi madre ¿Cómo voy? Vale, voy petado Pero voy petado cómodo Petado cómodo Que es la segunda parte del petarlo Uf, vale Dime que no ha entrado nadie aquí Nueve puertas Maravilloso Maravilloso Si puedo hacer más Vendré y haré más, ¿vale? Ahora, fuera de cámara ¿Qué voy a hacer? Voy a picar Lo digo para que En el siguiente capítulo Pues estemos todos Online De todas maneras Yo os lo enseño, ¿vale? Porque yo os lo enseñaré Pero vamos a hacer una cosa Fuera de cámara Voy a picar bien esa cueva ¿Vale? Usaré todo el día 7 Y si puedo usar la noche También, ¿vale? Para adelantar más todavía Para que la serie tenga más Más flow, ¿vale? Picaré todo lo que pueda Haré todas las puertas de garaje Que pueda Las venderé con vosotros, ¿vale? Pero quiero Porque eso Vender tantas puertas de garaje Pues es un locurón, ¿vale? Pero me gustaría enseñarlo en cámara Pero Haré más puertas de garaje Picaré todo lo que pueda Haré un montón de adoquines Picaré un poco las piedras de por aquí Árboles de por aquí Recolectaré materiales en general, ¿vale? Ese tipo de Chinofarmeo máximo, ¿vale? Y no sé si haré algo más Ah, bueno Puede que el jardín también lo haga, ¿vale? El jardín Bueno, os lo enseñaré Será un jardín un poco así La idea es Más o menos por aquí Párate Si yo juego la horda ahí Pues en el lado contrario, ¿vale? No sé Ya veré cómo lo hago Pero a lo mejor un jardín Que tenga A lo mejor Para poner 10 tiras Y hacer dos de una cosa Dos de otra Dos de otra Dos de otra, ¿vale? No sé Ya veré Para plantar por lo menos 5 cosas O quizás más Si lo hago de 30 de largo 30 de largo estaría bien Haciéndolo de 30 de largo Eso es un montón de tierra Pero bueno Ah, porque encima tengo que poner tierra Haciéndolo de 30 de largo Hago 10 Y puedo sembrar 10 cosas Pero si lo hago de la mitad de 15 Siembro dos en cada uno Porque 30 30 ya me parece Un buen número Vale, chicos Pues nada Lo dejo aquí Con la mina de moria Ahí de fondo, ¿vale? Así que nada Si os está gustando Un buen like Suscribiros si no lo estáis Y bueno, el próximo capítulo Que se vende esto Y tenéis cuidadito 9000, suscríbete 9000, suscríbete 9000, suscríbete Gracias.